hola qué tal muy buenas tardes una vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de escorpio para la primera quincena del mes de agosto este barco desde el primer hasta el fin de agosto del 2020 vamos a ver escorpio que lo pone para ti con respecto al amor las relaciones sobre todo como estas dos emociones o qué consejo te dan en las cartas para que te vaya mejor en el amor y te recuerdo que mi nombre es y te doy la bienvenida a este canal te invito a suscribirte a darle a la campanita para no perderte futuras notificaciones vamos a ver escorpio que viene para ti en esta en este periodo o en esta fecha a ver nos habla del poder el poder no sólo también de una transformación estás conectando mucho con tu energía escorpio recuerda que escorpio conecta con el signo de la transformación si no me equivoco bueno conecta mucho con la muerte sin con la transformación conecta mucho también con plutón que sería muerte y renacimiento regeneración purificación transformación y conecta también con el signo de si no me equivoco de marte y que nos habla de e impulsos nos habla de energía física nos habla de creatividad y sobre todo nos habla como de tener esa iniciativa para hacer las cosas entonces sí que están invitando a hacer una transformación en tu vida ya sea reconociendo que el poder interior o ya sea transformando aquello que ya no necesitas vamos a ver qué más viene mucha sabiduría aquí nos habla de situaciones que aprendiste veo muchas personas que están como divorciadas o separadas de personas con quienes vivían juntos donde tuvieron por ejemplo y bueno es que aquí voy a dar situaciones vamos a dejar esto para explicar esta carta la carta de la sabiduría y o del conocimiento vaya nos habla mucho en este caso nos habla mucho y a lo mejor alguna vez estuviste casado o casada pero no funcionaron las cosas y te lo estás pensando mucho para como para volverte a casar para volver a tener una relación ya ni siquiera para casarte para tener una relación otra vez también alguna persona con quien viviste junto 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 con con ella o con él también lo mismo o sea es como que te fue malo como que no se dieron las cosas como tú querías y aquí lo que lo que están diciendo es que aprendiste mucho sí pero a lo mejor estás decidiendo ya no querer una pareja en este momento también te veo como que quieres más que nada tener un acompañante puede ser una mascota que está y decidiste quizás incluso no tener hijos o decidiste no tener pareja o decidiste alguna cuestión relacionada con permanecer soltero soltera simplemente divertirte disfrutar tu vida y sientes de alguna forma que a lo mejor el amor no es para ti escorpio que obviamente es una situación que tú estás eligiendo porque el amor si es para ti nada más que no has encontrado a la persona correcta y si como que hay una situación de tu pasado que te enseñó muchísimo y ahora lo único que quieres es como pasártela bien aprender de la vida evolucionar crecer transformarte y quizás tener una acompañante ahora sí que peludito no aquí tenemos una mascota es como una especie de perrito y muchas personas quizás están optando por este estilo de vamos a ver qué más viene conflictos mentales totalmente o sea estás en una pero una situación donde traes un conflicto ahí porque la decisión a lo mejor de quedarte con una mascota no es que sí a lo mejor puede ser porque te gusta esa vida pero quizás te hubiera gustado tener una familia te hubiera gustado tener hijos te hubiera gustado tener una pareja buena una pareja estable y por eso es que viene en esta clase de conflictos porque y sientes como que el amor ya no es para ti vuelvo lo mismo sientes que no hay una pareja para ti sientes que no te entienden sientes que el amor es una pérdida de tiempo la pareja es una pérdida de tiempo y obviamente se crean estos conflictos vamos a ver qué más viene mucha fortaleza espiritual de alguna forma yo siento que también pudiste haber perdido a tu pareja porque aquí me hablan mucho de dos mitades mira dos mitades diferentes que se complementan o sea si me habla de una situación de que viviste con alguien pero de alguna forma hubo una pérdida está una pérdida porque tú estás eligiendo esta vida pero está como un un tipo de vida que a lo mejor tuviste en algún momento y que ya no se está dando o que ya no se dio o que terminó de alguna forma y tienes aquí el sol una gran estrella una gran luz donde definitivamente esa luz a la mujer es una una persona que ya está en el cielo que ya está que si pudiste haber perdido a tu pareja de alguna enfermedad o de alguna de algún accidente alguna opción obviamente ya no se encuentra en este planeta y y por eso es que te enseño que si traes este conflicto porque todavía estás en una fase de duelo pero también traes muchísima fortaleza espiritual porque de alguna forma pues esa persona te está acompañando esa persona te está cuidando te está protegiendo y también pues aprendiste muchísimo sobre esa lección de vida de haber perdido a tu pareja y también quizás de un divorcio de alguna separación y y sobre todo de haber vivido lo que viste en los últimos años y si traes muchísimo aprendizaje eres una persona que estás y como aprendiendo mucho de la vida simplemente vamos a ver la carta final y es totalmente nos habla del complemento de la sombra del dolor de lo que te hace de lo que te duele de lo que te da miedo hay que trabajar mucho la sombra y tu inconsciente quizás también porque escorpio suele guardarse mucho las emociones o suele suele no compartir con los demás suele de cierta forma no es que se voy este es que a lo mejor que como no sabe manejar tantas emociones porque si es un signo muy emocional y muy intuitivo también muchas veces no comparte las cosas porque siente que no la entiende y esa situación de trabajar la sombra puede ser que volvemos a lo mismo una situación que te da miedo o una pérdida o una situación que te genera disgusto o enojo o frustración y que obviamente te estás y te está enseñando mucho pero pues hay que trabajar no siento que estés listo no siento que estás lista para una relación en este momento hay que sanar primero sobre todo las creencias los recuerdos dolorosos la nostalgia y seguir aprendiendo me habla mucho que el hecho de centrarte en vivir con un perrito te va a ayudar mucho o sea con una mascota más que con un perrito con una mascota o quizás con tus hijos también porque no si tienes hijos pues obviamente compartir la vida con tus hijos quizás con tus nietos no sé que que edad tengas pero pero si me habla de mucha sabiduría además la parte del conflicto mental significa que aún estás en proceso de sanación y la fuerza espiritual nos habla mucho de arcángel rafael que está contigo trabajando en la parte de la sanación y tenemos aquí también un pequeño arito que sería arcángel rafael ayudándote a transformarte porque acá lo tienes es una transformación yo diría que es una transformación de la realidad porque porque estás pasando del rojo al morado o al violeta que significa el rojo recuerda que es lo que te conecta con la tierra con la realidad y el morado es lo que te conecta con el cielo que sería esa pequeña transformación de encontrar tu balance entre la real o lo material y lo astral o lo energético que te conecta con la tierra con el cielo y sobre todo también que te conecta con con tu complemento vuelvemos a lo mismo siento como que vienes de una situación un poco dolorosa y donde estás aprendiendo mucho donde aprendiste mucho sientes que fue tu alma gemela vuelvo a repetir yo siento que esta lectura es más para personas que estuvieron casadas y se divorciaron estuvieron en pareja o casados y su pareja falleció estuvieron en una relación donde ya vivían juntos y de pronto la situación no no funcionó y se separaron o se divorciaron alguna cuestión así donde sí aprendieron mucho pero todavía hay que trabajar esto el conflicto sobre todo mental y emocional porque muchas veces tu mente te hace te crea ahí emociones de dolor o te hace trabajar la parte inconsciente y vienen situaciones de dolor donde sí hay que trabajarlas por eso es que está la parte espiritual aquí fortaleza espiritual tienes muchísima fortaleza espiritual porque si estás integrando bastante bien si estás procesando bastante bien esas emociones ese duelo y sobre todo te veo con muchísima sabiduría que si no no te veo en este momento porque también mira aquí te veo como un monje aquí te veo como un monje aquí te veo pues sí como una persona ya mayor como uno transformándose como en un león eso es un como en un rey es como descubriendo tu poder interior y sobre todo mira esta parte también es un monje es un monje y eso también parecen como una especie de monjes de sacerdotes o de sacerdotes por así decirlo así que en esta situación lo que veo es que no quieres estar con nadie o no estás atrayendo a nadie porque es momento de estar contigo mismo contigo misma para sanar hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego gracias